Y ahora, Noticiero 47 Telemundo, primera edición con... Pedro Luis García, Madeline Vega, Marian Albornoz y Verónica Albornoz. Y hoy nos visita el único, el inconfundible, Juan Valdez, uno de los símbolos de la industria del café de Colombia. Y bien acompañado, de qué manera, con la burrita. 6, 12 minutos, gracias por estar con nosotros. Si está disfrutando de una tacita de café a esta hora de la mañana, buen provecho, pero la que tengo yo acá, pues, yo creo que sabe un poquito mejor. Es algo especial, esta mañana tenemos café, una visita muy especial, está con nosotros Juan Valdez, uno de los personajes más conocidos de Colombia, y ahora a nivel mundial, Juan está en una campaña para ser elegido como el ícono publicitario del año, aquí en casa, en los Estados Unidos, pero le damos la bienvenida a la portavoz de este tremendo café, Andrea Zahakian. Gracias, Pedro. Ahí tuve que mirar la apellida, ya bajó dos veces, Zahakian. ¿Por qué nos acompaña Juan Valdez a usted? Bienvenida. Gracias, pues, como tú decías, conciencialmente, hoy los neoyorquinos se están tornando a las urnas en las primarias demócratas, pero también se está llevando otro tipo de campaña electoral, y es para elegir a Juan Valdez, que lo tenemos aquí personalmente. Y le damos la bienvenida aquí a Primera Edición, Noticiero 47, también con Conchita. Conchita, su mula. La mula. Disfruta un delicioso café de Juan Valdez. Oh, excelente. Como todos sabemos, Juan Valdez es el símbolo de autenticidad del mejor café del mundo, y él está nominado para ser el ícono publicitario del año. Entonces, está hoy aquí para invitar a toda la teleaudiencia a que voten por él a través de www.juanvaldez.com. ¿Qué es esto? ¿Qué es un concurso? Porque también hay otros personajes como el conejito de Energizer. Es una convención anual de la industria de la publicidad, en la que nominan a diferentes marcas, a diferentes íconos publicitarios. Y como latinos debemos estar muy orgullosos, porque Juan Valdez es nuestro ícono publicitario latinoamericano, y está nominado para ser el ícono publicitario 2005 en Estados Unidos. Me siento como Jim Carrey en la película cuando Juan Valdez pasa por la ventana y él se levanta y le da su tacita de café. Y a la verdad que nos ha sorprendido muchísimo la visita de Conchita acá a nuestros estudios en la mañana de hoy. Tiene un repertorio enorme. ¿Cómo pueden votar en esta campaña publicitaria por Juan Valdez? ¿Qué hay que hacer? Juan es un candidato único, original, diferente. Hay una página de internet que es www.juanvaldez.com. Y Juan, año tras año, por más de 75 años como miembro representando a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ha cumplido con su promesa de darnos un café suave, rico, de gran sabor y calidad, el mejor café del mundo. Excelente, si bien. Así que por qué no ir a la página de internet www.juanvaldez.com y seleccionar, darle nuestro voto a Juan para que sea seleccionado el ícono publicitario del año. Pueden votar hasta el 23 de septiembre a mediodía. ¿Y cuándo se anuncia el ganador? Durante la semana de la publicidad que es del 26 al 30 de septiembre. Qué bien. Y como muchos personajes que representan productos, pues Juan Valdez no hablas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué su producto? Me quiero ir por acá con la burrita. Quiero tocarle la burrita a Juan, ¿verdad? La verdad que está presionada. No me temas, eh. Está como, ¿verdad? Un poquito asustada en la mañana de hoy. La verdad que nos honra con su visita acá a Primera de Noticiero 47 Telemundo y que salga, pues, ahí, triunfador en este concurso como ícono publicitario. ¿Cómo vean con la burrita? A todas partes del mundo la llevan, ¿verdad? A todas partes. Ellos no se van, nos dan el mejor café y están juntos con el mejor equipo. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo la montaron en el ascensor? Porque los ascensores de este edificio no son tan grandes y yo sé que ella no iba a subir por las escaleras. No, hay un ascensor especial. Ella misma oprimió el botón del 6, ¿verdad? Ella misma oprimió el botón del 6 para subir al estudio de Primera Edición. Qué bien, de verdad que es un placer el haberlos tenido con nosotros acá en esta mañana. En Primera Edición, Madalyn, ven acá rápidamente que anda con una cámara para despedirnos aquí con honores antes de pasar a Petit Cerveño, mi compañera Madalyn Vega. Qué bueno que estás aquí. Y el caso mío. Ahí está la tacita de café. Andrea, gracias. Gracias, Pedro. Muy bien. La burrita es, ¿verdad? Es una mula, es conchita. Es una mula conchita. Son inseparables. La mula conchita. Entonces queremos invitarlos a que voten para que usted convierta en el ícono publicitario del año. La página de Internet es www.juanvaldez.com. Qué bien. Gracias a Juan Valdez, gracias a... A Conchita. A Conchita, ¿verdad? Y a Andrea, a usted también. Ahora tenemos que pasar con nuestra Petit Cerveño a esta hora de la mañana y temperaturas para este martes.